En la noche a mitad pienso, recuerdo lo que es en volver al pasado ya El río nos quiere cambiar Cada paso deja marca, cada lección intacta, el pasado te gerres Los secretos se extienden Anita, busca tu camino, perdida en el destino Con el corazón temblando, demuestra tu valor La duda pesa en su ser, pasado vuelve a ver Avanza con el corazón roto, pero todo sigue siendo remoto Los secretos la persigue, cada palabra la sigue Quiero entender la verdad, pero la duda da más ansiedad Anita, busca tu camino, perdida en el destino Con el corazón temblando, demuestra tu valor Cada paso deja marca, cada lección intacta, el pasado te gerres Los secretos se extienden Anita, busca tu camino, perdida en el destino Con el corazón temblando, demuestra tu valor Ando, el tiempo corre veloz El tiempo corre veloz, la tormenta se ve atroz La tensión sube y asusta Y el amor resistirá la lucha Las sombras ocultan verdad, muestras para romper realidad Las verdades se revelan Y todo cambia, se elevan Anita, busca tu camino, perdida en el destino Con el corazón temblando, demuestra tu valor Ando, el alba se acerca ya, sus miedos se enfrenta ya Busca pazuda también, en esta carrera de bien Anita, busca tu camino, perdida en el destino Con el corazón temblando, demuestra tu valor Ando, Anita, toma tu decisión El pasado que era ambición La respuesta es esa mentir Encontra fuerza y El tiempo nunca se detiene Elige siempre tu escene En la noche casi El futuro está en que